Somos integrantes de Suculentas y las Suculentas es un colectivo de educación popular en las cárceles, sobre todo en las cárceles de mujeres, mujeres privadas de libertad. En este momento estamos realizando una colecta para les niñes, quienes son hijes de las mujeres privadas de libertad, para poder celebrar el día de la niñez en relación a este día. Lo que estamos solicitando es abrigo, juguetes, golosinas. Te puedes contactar con nosotras a través de Instagram arroba suculentas Mendoza. Esperamos que la solidaridad sea grande, sea fuerte en estos tiempos además de pandemia, donde podemos optar por dejar el individualismo y pensar las cárceles como parte de nuestra sociedad.